La tercera canción de esta noche, País Argentina. Título de la canción, Mañana por la Mañana. Autor, Roberto Libi. Compositor, Jorge Madeira. Dirige la orquesta del festival, el maestro Horacio Saavedra. Canta, Victoria. ¡Arriba! ¡Bravo, Vinias! Mañana por la mañana voy a pasar por tu puerta. Te pido que no la cierres, que me la dejes abierta. Mañana por la mañana allí me vas a tener, me voy a quedar contigo, si tú me quieres querer. ¡Ay, si me quisieras! ¡Ay, si me quisieras! Pasaría contigo la vida entera dándote. ¡Ay, si me quisieras! ¡Ay, si me quisieras! Pasaría contigo la vida entera dándote. Anoche encendí una vela y le recé a San Antonio, le dije cuánto te quiero y que te quiero de novio. Mañana por la mañana allí me vas a tener, tú sabes que tengo ganas y no lo puedo esconder. ¡Ay, si me quisieras! ¡Ay, si me quisieras! Pasaría contigo la vida entera dándote. ¡Ay, si me quisieras! ¡Ay, si me quisieras! Pasaría contigo la vida entera dándote. ¡Ay, si me quisieras! ¡Ay, si me quisieras! Pasaría contigo la vida entera dándote. ¡Ay, si me quisieras! ¡Ay, si me quisieras! ¡Ay, si me quisieras! ¡Ay, si me quisieras! Pasaría contigo la vida entera dándote. ¡Gracias! Ella es Victoria, intérprete de la canción que representa a Argentina, cuyo título es Mañana por la Mañana.